¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continúa el tiempo muy estable en prácticamente todo el país. Solamente las lluvias se confinan hacia el sureste y la península de Yucatán. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos muestra cómo prácticamente sin nubosidad buena parte del país, toda la zona norte, el centro y las lluvias, algunas lluvias en el sureste del territorio nacional. También tendremos lluvia para el día de mañana en Los Ángeles, producto de este sistema de bajas presiones muy cerca de la costa de California que va a empezar a traer humedad a toda la zona de California y en especial en Los Ángeles. Por lo tanto mañana van a amanecer con lluvias allá en Los Ángeles. Hagamos un acercamiento de nuestra zona. Aquí podemos ver muy poca nubosidad, solamente algunas nubes hacia la zona sur del territorio del estado que produce algunos chubascos sobre todo en las zonas montañosas. ¿Qué va a pasar hoy en la zona metropolitana? 29 grados para la tarde del día de hoy, 17 en el amanecer de mañana. Algunas nubes en horas de la tarde. Pudiera ocurrir algún chubasco de manera muy aislada, pero más bien hacia zona de las sierras. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 30 por la tarde, 14 en el amanecer. Bastante soleado Lagos de Moreno durante todo el día de hoy. Colotlán con 32 en la tarde, 12 en el amanecer. Fíjense que la temperatura, el contraste térmico, el amanecer bastante fresco, frío en algunos casos. Y la tarde cálida, eso es característico de la poca nubosidad que hay y la radiación solar que está incidiendo fuertemente durante todo el día. Ciudad Guzmán con 30 en la tarde, 13 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 25 en el amanecer. Y prácticamente soleado todo el día. En Los Ángeles, 72 grados Fahrenheit en horas de la tarde, 58 en el amanecer. Alguna que otra nubosidad durante prácticamente el día. Y los próximos tres días sin grandes cambios. Aquí la zona metropolitana, 29, 28 grados, 27 para el sábado. El sábado disminuirá algo la temperatura, 17 jueves y viernes en el amanecer, 15 para el sábado. Y en Los Ángeles, esperamos lluvias, como les decía, tormentas eléctricas pueden ocurrir incluso el día de mañana con 71 grados Fahrenheit por la tarde, 58 en el amanecer. Y el viernes, 67 en la tarde, 57 temprano en la mañana. Para el sábado, empieza la temperatura a aumentar ligeramente allá en Los Ángeles, 74 por la tarde, 60 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo. Y no olvide siempre consultar nuestra página de internet para que se mantenga informado de las condiciones atmosféricas tanto aquí en nuestro país como en Los Ángeles.